A ver, ahí está mostrando Ángel cómo es acá. Muy bien, Ángel. Sigue, sigue. ¿Y cómo pateamos acá? Circular. Dolio Chagui, Chirugi, Chirugi. Sale Dolio Chagui. Muy bien, Luciano sosteniendo. ¡Oh, oh! Y le pegó, le robó, eh. Bien, a ver, acá muestra... muestra. Acá, ya. Ezequiel. Dos, tres, uno. Uno, uno, dos, tres y pega. Muy bien. A ver, allá muestra Agustina. Ya está. Vamos, Agustina. Saltos grandes acá. Fuerza esos saltos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí andamos, Agustina. Y allá la punta muestra. A ver, me cae él allá que está. Nico, lo veo que está apoyado contra la pared. Muy bien. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Un minuto y medio? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Minuto y medio! Corriendo. No paro en el minuto y medio, eh. ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, Nicolás! ¡Ay, pero con esas ganas, Nico! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Rápido! ¡Sigue, sigue ese! ¡Estás muy cerca, Nico! ¡Tenés que darle más distancia! ¡Vamos, Agustina! ¡Ay, pero esos puños! ¿Qué son? ¡Vamos, Matías! ¡Bien, Matu! ¡Sale, Matías! ¿Qué pasó, Nico? ¿Te doblaste el dedo? ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Está flojo! ¡Vamos, que faltan 20 segundos! ¡Vamos, Agustina! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Faltan 9 segundos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah, floja! ¡Bien, cambiamos! ¡Bien, cambia el que le toca! ¡Sostiene a Ángel! ¡Bien, por acá tenemos a uno averiado que está averiado que está averiado de la mano ¡Bien, listo! ¡Cambiamos, eh! ¡Al que le toca sostener! ¡Mejor, Nico! ¿Se pasó? ¿Listo? ¡Se le pasó, eh! ¡Otro calamberto! ¡Ya, vamos! ¡Bien, Pupi! ¡Sigue, Pupi! ¡Fuerza, Pupi! ¡Vamos! ¡Carrera de obstáculo para Pupi! ¡No creo que gane, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Matu! ¡Fuerza! ¡Dene, Pupi! ¡Esa! ¿Qué? ¡Estamos muy juntos! ¡Ah, ahí sí! ¡Estamos muy juntos! ¡Estamos muy juntos! ¡Vamos, Matías! ¡Ay, no! ¡A mí me torturó! ¡Esa ahí! ¡Sí, te torturó! ¡Epa! ¡Ostras! ¡Menos mal, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Lo mostramos acá, caída! ¡Se murió! ¡Ay, no! ¡Le creíste! ¡Vamos! ¡Lo revertí! ¡Dale, Pupi! ¡Jajaja! ¡Dale, Pupi! ¡Que vacíste! ¡Ahí va! ¡Se murió! ¡Dale, dejá hacer cheque! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, otro caído! ¡Che! ¡Es tan fácil saltar esto! ¡Foquito y te caés! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fuerza! ¡Y salta! ¡Bien! ¡Y Nicolás, que le agarró un calamberto! ¡Ni lo grabó! ¡Mirá! ¡Vamos, Luciano! ¡Muy bien! ¡Excelente, Luciano! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y para el otro lado, rápido! ¡De vuelta, Luchi! ¡Vamos! ¡Ahora, cómoda ahí! ¡Dale! ¡Ahí vamos! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ahí, dale! ¡Salta! ¡Vamos, Luciano! ¡Mostramos cómo se hace, Luciano! ¡Esto se hace así! ¡Vamos! ¡Muy bien, Luciano! ¡Muy bien! ¡Dale un poco! ¡Angelito sostiene! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡A floja! ¡Último cambio! ¡Vamos! ¡Último cambio! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Nicolás! ¡Va a sostener! ¡Que estuviste más parado que otra cosa! ¡Vamos! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos, Ángel! ¡Yendo! ¡Sí! ¡Actualito! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡No! ¡No estás bien! ¿Estás cansado? ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Yo pensé que estabas cansado! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien Ángel! ¡Eso es! ¡Vamos Tamu! ¡Vamos Mecaela! ¡Exacto! ¡La distancia! ¡Caño fuerte Tamir! ¡Eso! ¡Fuerte la salida! ¡No! ¡Que pegue fuerte! Mientras pegue en la... Tiene que pegar que pegue fuerte ¡Vamos! ¡Vamos Angelito! ¡Muy bien Ángel! ¡Silencio! ¡Vamos ese! ¡Fuerte seguir ese salto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pero que lento! ¡Vamos Ezequiel! ¡A que termina! ¡Vamos acá! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue Agustina! ¡No quiero quejas! ¡Bien Pupi! ¡Fuerza Pupi! ¡Fuerza! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Asploma! ¡Bien! ¡Aplosca! ¡Fuerza! ¿Ya le habéis colgado tanto que te pegan ahí? ¡A ver! ¡Mira vos! ¡Gracias!